Ocho cuadras de calles fueron construidas en el barrio Francisco Salazar del Distrito 5 de Managua por cuadrillas de la comuna, las cuales fueron inauguradas este jueves 30 de noviembre a través de un acto cultural. Se cojo, se cojo, a base de lo grande, oye pues, como 17 años. Y 17 años después está logrando ver estas calles. Sí, un sueño hecho realidad. ¿Qué le parecen estas nuevas calles con usted de la alcaldía de Managua? Bueno, muy bien, ¿verdad? En esta obra de progreso, la alcaldía de Managua invirtió más de 3 millones de córdobas provenientes del pago de impuestos de los capitalinos. Una lucha ardua, pero ahí vamos, desde los inicios de los 80 nos hemos parado y siempre nos está cumpliendo el gobierno día a día, con mejoras de calles, con viviendas, con salud, con escuelas, con todo nos está cumpliendo el gobierno. ¿Ya van a poder entrar los transportes aquí, la población, la camponeta? Claro, todo, ya ahora van a entrar bien. Con estas nuevas cuadras, 800 familias habitantes de este barrio capitalino son beneficiadas, pues ahora tienen un mejor acceso a sus viviendas. Para TV Noticias, María René González.